Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo vuelve a presumir números inflados y engañosos, esta vez en el sector educativo, al anunciar una matrícula récord de 1.806.518 estudiantes para el ciclo escolar 2025. Pero, tras este espejismo estadístico, se esconde una crisis educativa profunda. En cinco años, Nicaragua ha perdido 3.095 maestros, lo que deja al sistema educativo al borde del colapso. Profesores denuncian que, mientras las aulas se llenan de alumnos, los salarios miserables, el control político y las renuncias masivas, dejan a los estudiantes en manos de un sistema que prioriza la propaganda sobre la calidad educativa. El drama no termina ahí. Las cifras oficiales también revelan una constante manipulación de notas para aprobar estudiantes y mantener la ilusión de éxito. Un círculo vicioso en el que alumnos mal preparados se convierten en futuros docentes, sin las competencias necesarias. Mientras tanto, miles de maestros han optado por migrar o abandonar la profesión, como Maritza, quien ahora limpia casas en Costa Rica y asegura ganar más y vivir mejor. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cruzado otro umbral de represión absurda al desterrar a tres músicos nicaragüenses acusados de un crimen que solo existe en la mente paranoica del régimen. Supuestamente estar planeando una canción de protesta para Navidad. Nieves Martínez, Juan Pablo Rosales y Dagoberto Palacios fueron víctimas de detenciones arbitrarias, interrogatorios crueles y la amenaza de pudrirse en las mazmorras de El Chipote si no aceptaban el exilio forzado. En una muestra grotesca de abuso de poder, incluso familiares de Martínez fueron retenidos como rehenes para obligarlo a entregarse. Este ataque despiadado contra artistas independientes evidencia el miedo desmedido que el régimen siente por cualquier forma de expresión cultural que pueda exponer su brutalidad. La comunidad internacional observa con indignación cómo la dictadura nicaragüense utiliza el destierro como herramienta de control y silenciamiento, en un patrón sistemático que ya es considerado crimen de lesa humanidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su ofensiva implacable contra la sociedad civil, eliminando 13 nuevas organizaciones no gubernamentales y forzando la disolución voluntaria de dos más, incluida Plan International, una de las principales ONG dedicadas a la infancia y la igualdad de género. Desde 2018, la dictadura ha exterminado más de 5.000 ONGs, utilizando acusaciones absurdas de desestabilización y desvío de fondos para justificar su cruzada autoritaria. Entre las víctimas recientes se encuentran organismos internacionales y religiosos, confirmando que ni los derechos humanos ni la fe están a salvo del aparato represor del orteguismo. El verdadero propósito de esta purga masiva es consolidar un Estado totalitario donde ninguna estructura social escape al control absoluto de la dictadura. La eliminación de espacios de cooperación y apoyo, especialmente aquellos que trabajan con sectores vulnerables, refleja una estrategia brutal para aislar a Nicaragua del mundo y borrar cualquier vestigio de resistencia organizada. Ortega y Murillo no solo atacan a los organismos, sino que también asfixian a los miles de beneficiarios que dependían de sus proyectos, hundiendo al país en una crisis humanitaria que ellos mismos han orquestado. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consumado otro ataque despiadado contra la Iglesia Católica, expulsando al obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En un acto que la Iglesia panameña calificó como un atentado a la dignidad y los derechos fundamentales, Herrera fue enviado a Guatemala tras denunciar la falta de respeto del régimen hacia la liturgia católica. Este exilio forzado se suma a los de los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, dejando claro que la estrategia del orteguismo es silenciar cualquier voz crítica, incluso aquellas consagradas a Dios. La persecución religiosa en Nicaragua no solo es un ataque a la fe, sino un mensaje de terror para quienes defienden la justicia y la libertad. Ortega y Murillo acusan a la Iglesia de apoyar el supuesto golpe de Estado de 2018, pero la verdadera razón de esta vendetta es el temor a perder control sobre una población que encuentra en la fe su única esperanza. Al desterrar a sus líderes religiosos, el régimen busca desmontar uno de los últimos bastiones de resistencia moral y espiritual. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue hundiendo a Nicaragua en un abismo económico, con un déficit comercial que se disparó un alarmante 39,2% en lo que va de 2024, alcanzando la descomunal cifra de 2087,8 millones de dólares. Mientras las importaciones crecen un 8,1%, las exportaciones apenas registran un pírrico aumento del 0,1%, evidenciando la falta de visión económica de un gobierno que prioriza el control represivo sobre el desarrollo productivo del país. Los sectores tradicionales de exportación están en declive y ni siquiera el aumento en los precios internacionales del oro y la plata logra equilibrar la balanza. Ortega y Murillo, en su burbuja autoritaria, ven cómo el país se desangra financieramente, mientras los nicaragüenses lidian con una economía que no ofrece soluciones reales. El aumento de las importaciones, impulsado por el despilfarro y la mala gestión, contrasta con la caída en las exportaciones de bienes esenciales, como arneses y productos pesqueros, dejando en evidencia la descomposición de las políticas económicas del régimen. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.